Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 05 minutos y tenemos entrevistas. Quiero darle la bienvenida en esta mañana al embajador de Venezuela en Bolivia, don César Trampis, que está con nosotros. Embajador, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton, y saludos a todo el equipo de Aviala. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy se celebra el Día de la Independencia en Venezuela. Felicidades, primero embajador. ¿Y qué actividades se tienen previstas para esta jornada? Bueno, 211 años de la firma del Acta de la Independencia de nuestra Venezuela. Significan para nosotros una lucha larga contra el colonialismo y contra la dominación que nuestro continente, bueno, hizo los desastres propios de lo que se significa aún las coronas españolas. Y para nosotros es un gran orgullo celebrar la dignidad de la independencia junto con los pueblos de nuestra América y seguir diciendo que la independencia venezolana también forma parte de las causas de los pueblos de nuestra América. Ponemos la causa venezolana, ponemos la causa de la independencia venezolana al servicio de seguir construyendo nuestra patria grande. El día de hoy, en Venezuela, se desarrollará todos los actos previstos a niveles protocolar y a niveles popular, tal como nuestro desfile cívico-militar conjunto que reúne al pueblo venezolano y sus diferentes expresiones, con el objeto de darle la señal al mundo de la voluntad de nuestra unión cívico-militar de seguir celebrando este día y seguir ratificando que Venezuela mantendrá su soberanía por encima de todas las cosas. Una soberanía ganada al calor de Bolívar, al calor de nuestro ejército libertador y de nuestro pueblo. Aquí en La Paz, nuestra embajada tendrá ahorita a las nueve de la mañana una ofrenda floral ante el monumento del libertador Simón Bolívar en el Prado y luego estaremos haciendo los actos protocolares propios de nuestro día nacional en el marco de una recepción protocolar que estaremos haciendo a las seis de la tarde. La celebración de este día nos compromete y nos sigue fortaleciendo en la causa independentista y en la causa bolivariana, tal como lo firmaron nuestros padres fundadores, nuestros libertadores y tal como lo ratificó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y lo ratificó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la lucha contra las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones contra Venezuela, en la lucha por una economía independiente, sostenida, popular, socialista y en la lucha por la unión de los pueblos de Nuestra América, tema clave de la independencia venezolana, tema clave de este segundo periodo de independencia, nuestra nueva época de independencia que vivimos tras el liderazgo popular latinoamericano que comandó en su momento nuestro comandante Chávez, el comandante Fidel, el presidente Evo aquí en Bolivia y que hoy tiene un resurgir en el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, en el liderazgo del presidente Luis Arce, en el liderazgo de los diferentes presidentes que en América Latina toman los signos de soberanía, independencia, dignidad por encima de cualquier colombiano que intente volver a sojugar a nuestro pueblo. Dígame. Y precisamente en esa misma línea, en este camino independentista que continúa, son 200 años de independencia en Venezuela, ¿cómo se ve ahora ya la situación geopolítica que tiene la región? Si bien en determinado momento, con Hugo Chávez, usted lo decía bien, Evo Morales, se llegó a una cúspide quizá del momento, o un momento muy alto, hubo un descenso. ¿Cómo ve usted ahora este nuevo camino, tomando en cuenta que ahora incluso Colombia de manera histórica viró hacia la izquierda? El neoliberalismo es insostenible. El capitalismo devorador norteamericano es insostenible. Los proyectos populares, independientes, nacionales, soberanos, que tomen en cuenta el desarrollo interno de nuestras naciones, la unión de nuestras economías, son el futuro de nuestra América. Nuestra América tiene capacidades profundas para desarrollar con voz propia, con economía propia, con relaciones sociales propias, una gran potencia. La gran potencia de nuestra América. Y eso es lo que estamos viviendo en el resurgir de nuestros pueblos, en las luchas populares. Son rebeliones lo que hemos visto en Chile, en el Perú, en Colombia. Lo que estamos viendo ahora en el Brasil, lo que ha pasado en la Argentina, son rebeliones contra los modelos neoliberales, contra los modelos que tratan de privatizarlo todo, de acabar con la dignidad humana. Y por esa misma razón es que ahora estamos viviendo un segundo periodo, una nueva época del resurgir del pensamiento soberano, del pensamiento digno de nuestra América. Tenemos que aprovechar esta nueva época, este nuevo trayecto para darle mucha profundidad a los lazos de nuestros pueblos, mucha profundidad a los compromisos entre nuestros estados, a los compromisos entre nuestros gobiernos y entre nuestras naciones, para vernos a nosotros mismos como la alternativa de relaciones, de economía, de política, de sociedad, que nos hagan salir adelante, que nos hagan fortalecernos ante una economía global que ha pretendido hegemonizarlo todo hacia Estados Unidos y hacia Europa, pero que estamos viendo a la luz de los acontecimientos actuales a nivel mundial que Washington no es el mundo. El mundo es mucho más allá, como dice el presidente Nicolás Maduro, mucho más allá de la Casa Blanca. El mundo, somos muchos países con muchas potencialidades y con mucha capacidad de profundizar nuestras relaciones. ¿Y en el marco de qué? En el marco de la dignidad humana, en el marco de la no privatización, en el marco del respeto a la madre tierra, en el marco del respeto a las plurinacionalidades, en el marco del respeto a la diversidad, que es lo que nos hace cada vez más humanos. Embajador, ya dejando un poco el tema político, económico, que obviamente es fundamental tomando en cuenta la situación de la región, el boliviano quiere saber qué es Venezuela. ¿Usted le puede describir en pocas palabras esa tierra maravillosa de la que usted es parte y en la que usted ha nacido? Bueno, Venezuela es una tierra de libertades plenas. Venezuela es más de 911 mil kilómetros cuadrados de tierra firme y al mismo tiempo esa misma cantidad de espacio en Mar Caribe. Venezuela es un pueblo que lucha, como todos los pueblos de nuestra América, por independencia, por dignidad, por soberanía, y que estamos seguros que en este periodo tenemos nuestras puertas abiertas al futuro, abiertas a nuestros compatriotas para encontrarnos en esa tierra y disfrutar de las bellezas que se extienden a lo largo y ancho de nuestro país. El mar venezolano es mar boliviano también. El mar de nuestro glorioso Mar Caribe está a la orden del pueblo boliviano para visitarlo, para compartirlo, para disfrutarlo y para seguir luchando juntos por las cosas que nos merecemos como ciudadanos de nuestra América. Embajador, quiero agradecerle por estos minutos y la invitación está hecha tanto para las actividades que se van a desarrollar allá en Venezuela, pero también para las actividades previstas acá en nuestro país, en la Plaza Venezuela, allá a los pies del libertador Simón Bolívar. Hay muchos venezolanos hoy viviendo acá en Bolivia y sin duda alguna estarán también presentes allá en los actos que se han preparado para esta jornada. Embajador, felicidades y muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias. Ha estado con nosotros el embajador de Venezuela en Bolivia, haciendo referencia a estos 211 años de independencia de Venezuela. Varias actividades que se van a ir desarrollando y, por supuesto, lo más importante, el buscar la hermandad y el fortalecimiento de la relación entre todos los países de la región, que esa es la tarea independentista, decía el embajador que tenemos, y de unirnos también económicamente en la región para poder ser una región muy fuerte. Siete de la mañana, 14 minutos, hacemos una pausa. Ya volvemos.